... Esta reunión que tuvimos en la noche de hoy con parlamentarios y con los teatreros en general con la participación también de gente del PITZNT está basada en la necesidad que tiene el Teatro Independiente de una ley que subsidia al Teatro Independiente para poder seguir adelante. Hay muchas dificultades, la gente que tiene sala tiene problemas para poder cumplir con todas las obligaciones y también esto trae como consecuencia problemas con la producción. Los grupos independientes que no tienen sala tienen problemas con la producción y además para poder mostrar sus trabajos dado que los costos de las salas y lo demás son muy altos. Entonces tenemos que buscar la posibilidad de que haya una ley que nos proteja y que nos dé la posibilidad de eliminar todo eso. Y tiene que ver con la estabilidad. La estabilidad permite profundamente mejorar y llegar a cumplir todos los objetivos. Pero también el Estado tiene que construir una ley que posibilite que el actor esté tranquilo, que no tenga este trabajo como segundo trabajo y venga a ensayar después de 8 o 10 horas de trabajo. Hay que poder compatibilizar, trabajar, convivir. Y no por vivir de un trabajo que gusta, eso pasa a ser un hobby. Siempre es un trabajo. A mí me gustaría expresar la enorme alegría de haber participado de esta instancia, de haber contado con una asamblea como hacía mucho tiempo, no se veía dentro del movimiento teatral uruguayo. Me parece muy importante también que estén convergiendo en esta propuesta las tres instituciones de teatro que representan todo el teatro nacional. La Federación Uruguaya de Teatros Independientes, el Sindicato Uruguayo de Actores y la Asociación de Teatros del Interior. Porque sin ellas tres tampoco había posibilidades de proyecto. Un agradecimiento a todos los que nos invitaron para venir a exponer un poquito lo que es el teatro en el interior, donde hay mucha gente, mucho cariño y mucho amor para hacerlo. Pero viste que también precisás otras cosas. Y acá hay un planteo, casi una responsabilidad de todos de manejar de otra manera más profesional o de poder capacitar a cada uno de nosotros con una estructura más firme. Por lo que todos vimos hoy, aparentemente el Parlamento ya está un paso adelante en esto, por lo menos evaluando la posibilidad de impulsarlo a nivel de las cámaras. Así que eso es una buena noticia y ojalá que esto realmente sea el puntapié para una discusión fructífera que redunde en una ley de teatro independiente que refuerza el concepto de la ley de cultura. Esta ley es una ley que va a ayudarnos a todos. Es una ley que puede cambiar la realidad del teatro independiente en Uruguay.